¿Te gusta la lectura? Descarga nuestra aplicación. Solo para Android. Link en la descripción. En lo profundo de los densos bosques de Rusia, en lugares donde la luz del sol apenas se filtra a través de los árboles, se cuenta la historia de una criatura que ha inspirado miedo y fascinación durante siglos. Esta figura es conocida como Baba Yaga, una bruja que, según la leyenda, vive en una cabaña mágica y tiene poderes terribles. Baba Yaga es descrita de muchas maneras diferentes, dependiendo de la versión de la historia. En algunas narraciones, es una anciana con una nariz larga y puntiaguda, ojos penetrantes y una figura encorvada. Su piel es arrugada, como la corteza de un árbol viejo, y su cabello es tan blanco como la nieve. Camina con la ayuda de un bastón y sus uñas son largas y afiladas, como garras. Pero lo más aterrador de su apariencia es su boca, grande y hambrienta, siempre lista para devorar a quien se cruce en su camino. Sin embargo, Baba Yaga no es simplemente una bruja malvada que busca hacer daño. Es un personaje complejo que puede ser tanto un adversario temible como una aliada inesperada, dependiendo de cómo se le trate. El hogar de Baba Yaga es tan famoso como ella misma. Se dice que vive en una cabaña de madera que no es como cualquier otra cabaña en el bosque. Esta cabaña tiene la peculiaridad de estar apoyada sobre dos patas de gallina gigantes, lo que le permite moverse por el bosque a voluntad. La cabaña gira sobre sus patas, como si bailara, y solo se detiene cuando Baba Yaga no ordena. Para entrar en la cabaña, se necesita conocer un encantamiento especial, que solo aquellos con gran sabiduría o valentía pueden descubrir. La cabaña no tiene puertas ni ventanas convencionales, y la única forma de entrar es a través de un pequeño orificio en el techo, que se abre solo cuando Baba Yaga lo permite. El techo está cubierto de musgo y ramas, y de las vigas cuelgan cráneos de los desafortunados que no lograron escapar de su ira. El humo que sale de la chimenea es espeso y oscuro, y se dice que huele a hierbas extrañas y a cosas mucho peores. En el interior, la cabaña es un lugar extraño y caótico. Las paredes están llenas de frascos y pociones de todo tipo, y hay hierbas secas colgando del techo. El fuego en la chimenea nunca se apaga, y una gran caldera siempre está burbujeando, llena de ingredientes que nadie más se atrevería a tocar. A pesar de la apariencia descuidada del lugar, todo en la cabaña tiene un propósito, y Baba Yaga sabe exactamente dónde encontrar lo que necesita. El origen de Baba Yaga es tan antiguo como las mismas tierras de Rusia. Algunos dicen que es un espíritu antiguo de la naturaleza, una manifestación del bosque y sus peligros. Otros creen que era una diosa de tiempos antiguos, una figura poderosa que representaba tanto la vida como la muerte. A medida que las creencias paganas fueron reemplazadas por el cristianismo, la imagen de Baba Yaga se transformó en la de una bruja, una mujer vieja y malvada que usa la magia para causar terror. En muchas historias, Baba Yaga no es solo una, sino tres hermanas, todas idénticas en apariencia y poder. Estas tres hermanas comparten un vínculo tan fuerte que parecen actuar como una sola entidad, lo que hace que enfrentarlas sea aún más difícil. Cada hermana tiene su propia cabaña en el bosque, y aunque se dice que cada cabaña es igual de peligrosa, solo una de ellas alberga a la verdadera Baba Yaga. Las historias sobre Baba Yaga varían de una región a otra, pero en todas ellas hay un hilo común, Baba Yaga es una guardiana de los umbrales. Es la que se encuentra en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, entre la vida y el más allá. Aquellos que desean pasar a través de este umbral deben enfrentarse a ella, y solo aquellos que muestran coraje, ingenio o pureza de corazón pueden sobrevivir. Uno de los relatos más conocidos es el de Basilisa la Hermosa. Basilisa era una joven huérfana que vivía con su cruel madrastra y sus dos hermanastras. Como en muchas historias de cuentos de hadas, la madrastra y las hermanastras estaban celosas de la belleza y la bondad de Basilisa, y la trataban con gran crueldad. Un día, en un intento de deshacerse de ella, la madrastra envió a Basilisa al bosque con la excusa de que debía recoger luz para el hogar. El destino de Basilisa era encontrarse con Baba Yaga. El camino a través del bosque era oscuro y aterrador, pero Basilisa no estaba sola. Antes de morir, la madre de Basilisa le había dado una pequeña muñeca mágica que podía moverse y hablar. La muñeca había sido un regalo para proteger a Basilisa en los momentos más difíciles. Mientras Basilisa caminaba por el bosque, la muñeca la guiaba y la consolaba, ayudándola a encontrar el camino a la cabaña de Baba Yaga. Cuando Basilisa llegó a la cabaña, recordó el consejo de su madre, debía ser valiente y respetuosa con Baba Yaga, sin mostrar miedo. Al llegar a la cabaña, Basilisa recitó el encantamiento necesario para hacer que la cabaña se detuviera y bajara. La puerta se abrió con un chirrido, y Basilisa se encontró cara a cara con Baba Yaga. Baba Yaga la miró con sus ojos fríos y penetrantes, y le preguntó por qué había venido. Basilisa, aunque asustada, le explicó que había sido enviada por su madrastra para recoger luz para el hogar. Baba Yaga se rió con un sonido áspero, sabiendo que la madrastra había enviado a Basilisa a una muerte segura. Sin embargo, Baba Yaga decidió darle una oportunidad. Le dijo a Basilisa que podía quedarse y trabajar para ella. Si cumplía con todas las tareas que Baba Yaga le daba, se le permitiría llevarse la luz. Si no lo hacía, Baba Yaga la devoraría. Las tareas que Baba Yaga le encomendó eran imposibles para una persona normal. Limpiar la cabaña de arriba a abajo, separar granos de maíz de granos de trigo, y tejer una tela hecha de las cebras más finas. Pero Basilisa no estaba sola. Cada noche, cuando la tarea parecía insuperable, la pequeña muñeca mágica cobraba vida y ayudaba a Basilisa a completarla. Por la mañana, cuando Baba Yaga regresaba, se encontraba con todas las tareas hechas a la perfección. Baba Yaga estaba sorprendida y desconfiada, pero no podía negar que Basilisa había cumplido con su parte del trato. Finalmente, Baba Yaga permitió que Basilisa se llevara a la luz, que en realidad era un cráneo encendido con un fuego que nunca se apagaba. Basilisa regresó a casa, y cuando su madrastra y sus hermanastras vieron el cráneo, el fuego saltó de él y las consumió, dejando a Basilisa libre de su maldad. Basilisa luego vivió felizmente, gracias a su valentía, su bondad y la ayuda de la pequeña muñeca mágica. Otra historia popular involucra a un joven príncipe que se pierde en el bosque mientras cazaba. Este príncipe, al igual que muchos otros, escuchó los rumores sobre Baba Yaga, pero no les dio importancia, pensando que eran solo cuentos para asustar a los niños. Sin embargo, una tarde, mientras seguía el rastro de un siervo, se encontró con la cabaña de Baba Yaga. El príncipe, intrigado por la extraña estructura, se acercó sin pensar en las consecuencias. Pronto, la cabaña se detuvo, y Baba Yaga salió a recibirlo. Al ver a un joven fuerte y saludable, Baba Yaga decidió que sería un sirviente útil, y lo invitó a entrar. El príncipe, que no tenía miedo, aceptó la invitación. Baba Yaga le ofreció comida y bebida, y aunque el príncipe sospechaba que había algo raro en la anciana, aceptó su hospitalidad. Después de la cena, Baba Yaga le dio una cama donde dormir, pero lo que el príncipe no sabía era que la cama estaba encantada. Tan pronto como se acostó, el príncipe cayó en un sueño profundo del que no podía despertar. Mientras dormía, Baba Yaga comenzó a planear cómo aprovecharse de él. Sabía que un príncipe como él podría ser útil para sus oscuros propósitos, y decidió mantenerlo cautivo. A la mañana siguiente, cuando el príncipe no despertó, Baba Yaga sonrió para sí misma. El encantamiento de la cama lo había puesto en un sueño eterno, del cual no despertaría a menos que se rompiera el hechizo. El príncipe quedó atrapado en la cabaña, sin darse cuenta del peligro que corría. Mientras tanto, en el reino del príncipe, su ausencia fue rápidamente notada. Su familia y sus súbditos lo buscaron por todo el bosque, pero no pudieron encontrar rastro de él. La desesperación creció, y pronto el reino quedó sumido en la tristeza, creyendo que el príncipe había muerto o había sido secuestrado por criaturas del bosque. Sin embargo, no todos habían perdido la esperanza. La hermana menor del príncipe, una joven princesa conocida por su valentía y determinación, decidió que debía buscar a su hermano ella misma. Aunque era joven y no tenía experiencia en la caza o la exploración del bosque, su amor por su hermano la impulsó a emprender la peligrosa misión. Armada solo con una daga y su ingenio, la princesa se adentró en el bosque en busca de su hermano. El bosque era oscuro y traicionero, pero la princesa no se dejó intimidar. A medida que avanzaba, se encontró con animales y criaturas del bosque que intentaron disuadirla, advirtiéndole del peligro que corría al acercarse a la cabaña de Baba Yaga. Sin embargo, la princesa estaba decidida a salvar a su hermano, sin importar el riesgo. Después de muchos días de búsqueda, la princesa finalmente llegó a la cabaña de Baba Yaga. Desde la distancia, vio la extraña estructura apoyada sobre patas de gallina y supo que había llegado al lugar correcto. Recordando las historias que había escuchado sobre Baba Yaga, la princesa comprendió que tendría que ser astuta para liberar a su hermano. Esperó pacientemente a que Baba Yaga saliera de la cabaña para buscar leña en el bosque. En cuanto Baba Yaga se alejó, la princesa se acercó sigilosamente a la cabaña. Recordando un antiguo encantamiento que su madre le había enseñado, la princesa recitó las palabras mágicas que hicieron que la cabaña dejara de girar y bajara al suelo. La puerta se abrió con un crujido, y la princesa entró rápidamente. Allí, en una cama en el rincón de la cabaña, encontró a su hermano dormido. Intentó despertarlo, pero vio que estaba bajo un hechizo profundo. Desesperada, la princesa revisó la cabaña, buscando algo que pudiera ayudarla a romper el encantamiento. Finalmente, encontró un libro de hechizos en la mesa de Baba Yaga. Las páginas estaban llenas de palabras extrañas y símbolos que la princesa no entendía del todo, pero en una de las páginas vio una ilustración de la misma cama en la que yacía su hermano. Con cuidado, la princesa siguió las instrucciones del libro, mezclando hierbas y cantando las palabras escritas en el libro. Cuando completó el hechizo, el príncipe abrió los ojos y, al ver a su hermana, se levantó de la cama. Estaba débil, pero agradecido de estar libre del hechizo de Baba Yaga. Juntos, los hermanos salieron de la cabaña, pero antes de irse, la princesa se aseguró de destruir el libro de hechizos, para que Baba Yaga no pudiera usarlo de nuevo. Cuando Baba Yaga regresó, encontró su cabaña vacía y su libro destruido. Furiosa, intentó seguir el rastro de los hermanos, pero la princesa había sido cuidadosa y había borrado cualquier pista de su escape. Al darse cuenta de que había perdido a su prisionero y su libro de hechizos, Baba Yaga se retiró a su cabaña, jurando venganza. Así, la leyenda de Baba Yaga seguirá siendo contada, enseñando lecciones y causando escalofríos, tanto en Rusia como en el resto del mundo, por muchas generaciones más. Solo para Android Síguenos en YouTube y Facebook.